La segunda operación policial contra el entorno político de ETA en ocho días tras el comunicado de la banda. Siker Moreno, hijo del portavoz Averchale, Chelo y Moreno, es uno de los diez detenidos esta madrugada como presuntos integrantes de distintos movimientos del entorno de ETA. Ha sido una operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil realizada en Navarra y en el País Vasco y dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska. A los detenidos por la Guardia Civil se les acusa de intentar recomponer la estructura de Equin, mientras la policía ha detenido a los presuntos responsables de una web considerada de enaltecimiento de la banda terrorista. Aquella noche la policía entró en nuestras casas alrededor de las dos de la madrugada. Fue una operación policial con un montón de policías armados, todos ellos encapuchados. Se nos aplicó la ley antiterrorista y nos enviaron incomunicados a Madrid. Se incautaron de todo el material que utilizábamos para hacer nuestra labor periodística en Apurto RG, nuestras cámaras, nuestros discos duros, nuestro material informático. No apenas dormimos, apenas comimos, pero bueno, no sufrimos torturas. No se nos obligó a declarar en nuestra contra y paralelamente a nuestra operación se desarrollaba otra operación, en este caso a manos de la Guardia Civil. Luego nos encontramos en prisión, en la Audiencia Nacional y luego en prisión. su estado era de personas que habían sufrido durante cinco días torturas y malos tratos salvajes. Y bueno, pues ahora dentro de unas semanas van a ser juzgadas en la Audiencia Nacional. Apurto RG era un medio de comunicación que creamos, creo que fue en el año 2007. En aquella época, bueno, las vulneraciones de derechos humanos, derechos civiles y políticos en las calles de Nazarroa era una realidad diaria. También en las prisiones la situación era una situación límite. Y lo que quisimos hacer con la creación de este medio de comunicación era dar una información que en la mayoría de los medios no tenía cabida. Podemos decir que en cierto modo fue un poco, fue un medio de comunicación un tanto revolucionario en cuanto comenzamos también a utilizar nuevas tecnologías o nuevos formatos multimedia que hasta esa época pues no eran, no se utilizaban demasiado. Ahora YouTube, hacer vídeos para YouTube, estar al alcance de cualquier persona, pero en aquella época YouTube había comenzado a dar sus primeros pasos, ¿no? Y nosotros nos variamos pues tanto del formato audio, del formato vídeo, de revistas digitales, etcétera, etcétera. Cosas que empezamos a meter en este medio de comunicación y que marcaron quizás pues un poco la diferencia con lo que se había hecho hasta ese momento. Ascatasuna es ilegal, es ilegal. Es una organización de ETA que trata de presionar y de favorecer, en fin, de presionar al Estado en relación con la política penitenciaria. Es ilegal, es ilegal. Y la policía trata de evitar con detenciones que se reproduzcan. Sí quedamos conscientes de que podía haber una operación en nuestra contra, de que Apur2RG ya estaba comenzando a tener una cierta relevancia, una cierta referencia. Y bueno, en aquella época hay que recordar que había un montón de operaciones policiales, estaban deteniendo a muchísima gente dentro de las denominadas redadas de las listas negras. La persecución era el pan nuestro de cada día y entonces sí que veíamos que era muy fácil que en un momento determinado actuaran contra Apur2RG. Bueno, el Estado podía o bien optar por actuar de forma positiva ante esa tregua o seguir con la dinámica que había llevado hasta ese momento de represión. Y entonces, bueno, pues en esa disyuntiva el Estado lo que decidió fue apostar de nuevo por la represión. Conocí de primera mano el sistema penitenciario y la miseria que hay detrás de ese sistema. Y fue una experiencia buena, bueno, pues porque conocer el colectivo de presos y empresas políticas vascas desde dentro te da también otra perspectiva de lo que ha sido la lucha de este pueblo. Y sobre todo, bueno, pues salí con muchas ganas de seguir trabajando. Finalmente, es verdad que el caso se archivó, que todas las personas imputadas quedamos sin ningún tipo de cargo. Bueno, es la segunda vez que me ocurre esto y es la segunda vez que tengo que responder a todo el mundo que no me han indemnizado, entre otras cosas porque la legislación española permite hacer este tipo de salvajadas sin que con ello se vulneren ningún tipo de ley. Es decir, a una persona le puedes detener, aplicar la ley antiterrorista, difundir a los cuatro vientos su identidad, decir que esa persona es tal o cual que es un terrorista de primera, de segunda o de tercera, encartelarlo durante varios meses en base a unas supuestas pruebas y luego el propio tribunal que ha ordenado tu detención puede ir de nuevo y decir que las pruebas que te han llevado a prisión no son suficientes como para ir a juicio o no son suficientes como para condenarte. De lo que al principio Apur2.org había sido una página web meramente antirrepresiva, en Atea Quirequi fuimos incorporando nuevos contenidos y yo creo que otra vez la relevancia y la referencia de esa página web fue creciendo. Creo que marcamos ciertos hitos, por ejemplo, las coberturas de las huelgas generales, comenzamos a tratar temáticas que hasta ese momento igual no habían tenido importancia o no se había dado tanta importancia, sobre todo con temas sociales, porque la crisis también se estaba acentuando y estaba golpeando a amplias capas de la sociedad navarra y también en este caso la Audiencia Nacional aprovechó una nueva operación policial, en este caso contra Herrira, decían que Atea Quirequi era una continuación de Apur2.org y por ello decretaron el cierre de Atea Quirequi. No es la primera vez que se ha hecho así, cerraron antes otros medios de comunicación, EGGI, Neguncaria, diferentes radios libres han sufrido ataques, etc. En el caso de Atea Quirequi el autojudicial me parece que tenía cuatro páginas, nada más, y en él no se hacía ninguna acusación concreta de por qué ese medio de comunicación había delinquido o era parte de lo que ellos llamaban un entramado terrorista. El objetivo de todo ello es coartar la libertad de información, la libertad de expresión en Euskal Herria, callar las voces disidentes, las voces que dan informaciones que no salen en los grandes medios de comunicación y bueno, en cierto modo ser ellos los únicos, los medios afines, los únicos que hacen un relato de lo que estaba pasando en Euskal Herria. Quizás un poquito lo que han utilizado anteriormente en Euskal Herria contra medios de comunicación que tenía una tendencia política determinada, ahora eso mismo se puede utilizar contra cualquier medio de comunicación a nivel del Estado español por medio de la ley Morraza. Euskal Herria ha sido un poco un laboratorio y ahora todas esas medidas represivas se van a aplicar contra sectores mucho más amplios, tanto en Euskal Herria como en el Estado español. Y ahora estamos con un proyecto Ahocha.info que viene a reforzar las ansias de cambio que hay en la sociedad navarra. Estamos echando al régimen y la labor de Ahocha en ese sentido a mí me parece que es importantísima porque nuestro ser o nuestra identidad o nuestra misión es dar voz a todas las personas, colectivos y agentes sociales y políticos que quieren afianzar ese cambio. Y es más, creo que se avecina, bueno ya lo estamos viendo, una ofensiva del viejo régimen contra cada paso que se dé en pro del cambio en la farroa. Y es muy importante que esas voces estén en la primera línea en Ahocha y en otros medios de comunicación para hacer frente a esa ofensiva e incluso para nosotros crear nuestra propia ofensiva comunicativa para que se pueda garantizar que todos los pasos que vayamos dando no tengan marcha atrás. Y bueno, los próximos años yo creo que van a ser muy, muy importantes en ese sentido. Animar a todo el mundo a que participe en Ahocha colaborando económicamente siendo socio o socia de Ahocha.info o bueno, pues mandándonos todo tipo de colaboraciones, noticias, etcétera, etcétera. El cambio lo tenemos que protagonizar la ciudadanía y en ese sentido Ahocha va a ser indispensable. Ahocha.info